Caramba, caramba, reina Paseando, ando por el barrio You know me, trucha homie Somos la vieja escuela, cholera con la nueva era Que chulada camarada, puro cuarto bat Vida malandra, no andamos con chingaderas Vida loca tijuanera Cruzas la línea y se prende la caldera La calle alterada, la clica descontrolada Donde quiera, desmadre, tiro expansivo La polpadera y el amor a lo locivo Con el dedo en el triga Te hacemos una pedacera Los chilos de la frontera, hasta caliente la perrera Tú no metes cabra, Saraman, biche Vamos rapa abajo y la quedo, biche Ando facturando, ese es mi fetiche Arriba la cara sin que me bichen Todo se prende y no ocupo lampa Tú no metes cabra que se estampa Luego apagale, pongo una trampa Trampa, vamos pa' arriba y no ocupo rampa En esta vida solo existe una oportunidad O la tomas o la dejas como quieres terminar La cosa está delicada, no se anda con mamadas Somos peligrosos como un lobo y su manada Lo que se mira se calla porque los zapos no duran Con mi no diste la talla, nunca estarás a la altura Esta zona está en mi nada, cuidado donde caminas Sabes cómo iniciarte pero no cómo terminas No dejamos rastro de lo que vamos a hacer No confío ni en mi sombra, no me quieras convencer La frontera es Tijuanaera, donde diario va la acera Escomando zapatista con la cara calavera Tú no metes cabra, Saraman biche Vamos rapa abajo y la quedo biche Ando facturando, ese es mi fetiche Pa' arriba la cara sin que me bichen Todo se prende y no ocupo lampa Tú no metes cabra que se estampa Luego apagale, pongo una trampa Trampa Vamos pa' arriba y no ocupo lampa Trampa Tú no metes cabra, Saraman biche Vamos rapa abajo y la quedo biche Ando facturando, ese es mi fetiche Pa' arriba la cara sin que me bichen Todo se prende y no ocupo lampa Trampa Tú no metes cabra que se estampa Trampa Luego apagale, pongo una trampa Trampa Vamos pa' arriba y no ocupo lampa Trampa Trampa